Y después de 20 minutos llega a Sergio ahí en la terapia, Sergio bueno, y cuando me mira, sin ninguna educación, ya llegó con groserías, mira, pinche pendejo de mierda, estúpido, tiene que cumplir con sus obligaciones y todo. Cuando yo me quedé ahí, yo dije, no profe, mi nombre no estaba en la lista, acá está la lista, yo no estoy, no, pero acá mando yo y tengo que cumplir, y ya está separado del equipo, agarra tus cositas y ya, ya mete a la verga, así, y yo no hizo nada, y por ese motivo sí, me separaron y ya no me dan acceso al estadio, no puedo hacer terapia, tengo que hacer terapia afuera, y no, está complicado. Después del partido contra Xolos,